Yeah, mire, yo antes creía en los ghosts, o sea, en los fantasmas. Fíjese que en una occasion estaba todo drunk, o sea, tomado, y yo quería irme pa' mi house. En eso pasó un fucking car que se paró a mi lado y pues yo pensé que me iba a dar un lift a mi house. Así que me subí, sino que entro, volteo y me doy cuenta que no hay nadie. Y yo le digo, oh my god, no hay nadie en el car, what is going on? Y lo peor, el fucking stupid car se empieza a mover y en eso sale una mano, solo una hand, my friend. Y empieza a mover el volante y yo así de, oh my god, my pussy, es Satan, este es Satan. Y me va a llevar pa'l hell por ser un gringo malo y borracho. Y la fucking hand sigue moviendo el carro y yo estaba praying, decía, oh lord, es Satan. Satan me va a hacer el fuck y me va a llevar pa'l hell. Y empecé a decir como la Carrie Underwood, Jesus, take the wheel, por favor. Sino que más delante, como tres cuadras pa' enfrente, veo otra mano que sale por mi lado, me baja y me pone en una santa putiza, my friend. Nomás veo un tipo que me dice, ahora sí, culero, por subirte a mi carro mientras lo voy empujando, cabrón. Así que desde ese día ya no creo en los ghosts, my friend. Me dan más miedo los vivos y los cars también.